Otra historia nueva que es crear un organismo, crear un lugar, un espacio de contención para decir a mí me tocó sufrirlo, a mi pareja también porque ellos son pareja, juntaron esas dos historias de haber padecido abusos en el pasado y decir bueno, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos sumar para que esto no solo se visibilice sino que también los chicos y las chicas tengan un lugar donde sentirse contenidos y bien? Y también queremos saber qué es lo que pasa en Mendoza, cuál es la realidad en cuanto a esta problemática. Una problemática que yo siempre tengo en la cabeza porque incluso lo hemos hablado en distintos programas, las escuelas están cerradas y es en muchos casos allí donde se descubren esos indicios que permiten llegar a la cruel realidad de un chico que es abusado, que es maltratado. Por ahí la confianza con la seño, por ahí una seño o un profe con ojo agudo hacen posible que se desenmascare cierta situación. Hoy no hay escuelas, muchas familias están dentro de su casa, de su vivienda y puertas afuera, se desconoce que es lo que ocurre adentro. ¿Y por qué hago en cambio en esto? Porque la mayoría de los casos de violencia o abuso infantil se dan en el círculo intrafamiliar. Exactamente, en el círculo donde supuestamente hay una determinada confianza y es muy importante lo que marcás, Maris, porque es cierto, sin escuela a veces no está ese profe o ese seño que tienen el ojo, no quiero decir entrenado, pero tienen un ojo agudo y una cercanía al chico o a la nena para poder ver esto. Vamos a analizar también lo que está pasando con la línea que tiene Mendoza, que la tiene hace un tiempo, otras provincias han empezado a sumarse hace muy poco para poder denunciar esto y que también es clave. Han bajado un poco las denuncias ahí, vamos a ver con qué tiene que ver esto, qué es lo que está pasando y sobre todo cómo se trabaja, porque ojo acá, no solamente llaman menores, no solamente llaman chicos y chicas, a veces llama un adulto y puede contar lo que le pasó quizás hace mucho tiempo. Que te haya pasado hace años no significa que no tengas derecho a contarlo y derecho a exigir justicia, así que nos vamos a meter, pero grosso, grosso con este tema. Ya está en línea la licenciada Silvina Mollo, que es la directora del programa de prevención de maltrato infantil en nuestra provincia. Muchísimas gracias por este contacto, Silvina. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo está Silvina? Buenas tardes. Acá Julián y Marisol, introdujimos un poco el tema, pero los datos los manejas vos, así que bueno, contanos el detalle. Sí, en realidad nosotros hemos estado haciendo un análisis de lo que son las llamadas del segundo trimestre del año pasado con las del segundo trimestre de este año, vinculado al tema de la pandemia. Y en ese sentido hemos visto una disminución de la cantidad de llamadas, más o menos en un 11% entre trimestre y trimestre, comparándolos, y teniendo en cuenta también que se han cambiado los motivos mediante los cuales las personas, la población llama a la línea 102. En realidad la línea es una línea de escucha para niños, niñas y adolescentes, para la comunidad en general, acerca de cualquier tipo de vulneración de derechos de esos niños, niñas y adolescentes, o que pueden llamar cuando están en crisis. Y lo que hemos notado sí ha sido una fuerte disminución en lo que llamaban anteriormente, desde el año anterior o antes de pandemia, que eran situaciones de calle, o una disminución en lo que es falta de cuidados básicos, niños que no eran enviados a la escuela y demás. Y hemos notado un fuerte aumento de consultas y asesoramientos acerca de cuestiones legales de padres con respecto al cuidado de sus niños. Y hemos también notado un gran aumento de lo que son las situaciones de maltrato psicológico hacia niños o niñas en estos momentos, en estos últimos meses. Bien. Difícil desmenuzar los datos en este contexto tan particular, porque uno podría decir, bueno, disminuyeron los llamados. Y entre las cosas que menos se están denunciando, mencionaba Silvina el tema de chicos en situación de calle, o que no son enviados a la escuela, por ejemplo. Y hoy no van a denunciar que los chicos no son enviados a la escuela, porque están las escuelas cerradas. Entonces, ¿implica que hay menos violencia, menos abusos o menos vulneración de derechos que disminuyan las llamadas? Y no. Lo que pasa es que el contexto ha cambiado la situación. Totalmente. Los niños y las niñas hoy no están circulando por las instituciones, no están circulando por las viviendas o por los lugares donde están sus familiares más cercanos. Si nosotros tenemos en cuenta que la mayoría de las situaciones de maltrato y abuso generalmente se dan adentro del núcleo familiar conviviente, y hoy ese núcleo familiar conviviente está más aislado que nunca, en aquellas familias en donde ya circulaba la violencia, es mucho más difícil llegar a esos niños o esas niñas, sobre todo cuando son más pequeños, porque no tienen a quién decirle lo que les está pasando dentro de su casa. Por eso es importante que cualquier persona que tome conocimiento, que sea vecino, que escuche algo, pueda dar cuenta de eso, porque son los únicos factores de protección que hoy en día tienen esos niños y esas niñas que pueden estar siendo expuestos a situaciones de violencia. También ocurre dentro de las casas que hay una violencia que se ve, que es mucho más explícita, y una que es implícita o, mejor dicho, que está oculta, que es secreta, por ahí más ligada al abuso. ¿De lo que sí llega a ustedes, de esas denuncias que efectivamente se hacen, qué han podido ver que cambió con la pandemia y con personas, el adulto sobre todo manteniéndose más en casa? En realidad hemos visto, en lo que se refiere a abuso y maltrato, abuso sexual y maltrato físico, se han mantenido más o menos en los mismos porcentajes las situaciones que nos llegan a la línea, ¿sí? No se ha modificado tanto en cantidad, pero sí hemos notado muchas situaciones que nos llegan, que tienen que ver con, por ejemplo, la falta de adulto protector, que nosotros llamamos, que es cuando no hay un adulto que tenga elementos para proteger a ese niño o a esa niña y a veces lo tenga que dejar solo, ¿sí? O a veces no está en condiciones de cuidarlo porque tiene algunas situaciones ya más complejas de consumos problemáticos o otras situaciones que nos están llegando también de niños que están solos o al cuidado de algún hermanito o alguna hermanita un poquito mayor porque los adultos tienen que salir a trabajar y los niños hoy no están asistiendo al colegio, que por ahí era un momento en que estaban cuidados también, aparte de ir al colegio, y también pasa que hay los abuelos o adultos que antes cuidaban de esos niños, hoy tampoco pueden hacerlo en función del contexto de pandemia. Entonces, esas situaciones también se han acrecentado, que adentro de ese hogar no solamente significa que puede que no lo estén cuidando, no lo estén mirando como lo que ese niño o esa niña necesita, sino también puede ser que en algún momento pasen otro tipo de situaciones a las cuales nosotros tenemos que llegar, digamos. No sé si lo escuchabas al principio, alcanzaste a escucharlo, Silvina, nos preocupaba el tema del cierre de los colegios, ¿no? Porque decíamos, es ahí donde pueden descubrir que un chico no la está pasando bien o el chico puede tener la confianza con la ceño como para decirle que está sucediendo algo en su casa. Sí, totalmente. Es muy difícil porque un chico o una chica que sufre violencia dentro de la casa no se lo cuenta cualquiera. Generalmente son los espacios educativos en donde los docentes son sus factores de confianza en quienes ellos muchas veces vuelcan lo que les está pasando en su hogar, que hoy, si bien están presentes a través de la virtualidad, no es lo mismo que en la presencia física. Porque es cierto también que la virtualidad implica tener acceso a un celular o una computadora que no todos los niños o no todas las familias lo tienen hoy. Entonces es mucho más difícil para que el niño pueda hablar o pueda decir lo que le pasa y que en este caso antes eran los docentes quienes podían detectar o ser quienes escuchaban a estos niños o estas niñas. A través de lo que es educación y los cuadernillos, por ejemplo, que se les entregan en algunos hogares donde no cuentan con los elementos tecnológicos para poder hacer las tareas, hay promoción en la etapa posterior de lo que es la línea 102, se intenta promocionar para llegar a estos niños y a estas niñas, pero también tenemos que pensar que ellos deben tener también una forma de acceder a ese teléfono para poder comunicarse a la línea o a internet o a una computadora o algo que puedan mandar un mensaje. Por eso es tan importante el rol que tiene la comunidad, el vecino, la vecina, cuando uno escucha, siente o ve algo que le llama la atención, que puede dar cuenta de una vulneración de derechos, que pueda hablar, que pueda decirlo, que ese vecino o esa vecina pueda llamar o algún familiar pueda llamar por teléfono a la línea y pueda dar cuenta para que se activen todos aquellos mecanismos para poder intervenir lo antes posible en esa situación y que se cese esa vulneración. Silvia, decían de lo que es esa llamada, ese primer encuentro con la persona que tiene sus derechos vulnerados. Muchas veces hay todo un proceso interno de decir qué hago, lo digo, no lo digo, lo cuento, aparecen sentimientos muy raros como sentir vergüenza o sentir que no lo van a creer o que puede estallar una bomba intrafamiliar por denunciar algún tipo de estos casos, sea abuso o sea violencia. ¿Cómo es ese primer abordaje del número? Cuando el niño decide o el adolescente decide llamar, esa respuesta que obtiene, ¿cómo es? ¿Qué podés contarnos, digo, de cómo es? Sí, en realidad, en lo que es la línea 102, que es una partecita de nuestra institución que aborda situaciones de maltrato y de abuso, lo primero que va a encontrar ese niño o esa niña o ese adolescente o el adulto que habla por ese niño o niña o adolescente va a ser un profesional especializado en salud mental que pueda hacer, en primera instancia, una escucha atenta de lo que tiene que decir esa persona con tensión, porque como vos bien decís, no es sencillo hablar de esto, ¿sí? Es como difícil, es doloroso poder decirle o tener que decirle a otro que aquella persona que era la llamada a cuidarme y acompañarme en el crecimiento es quien me está haciendo sufrir. Entonces nosotros tenemos profesionales preparados para esa escucha, para poder contener, para poder determinar la gravedad de la situación, ¿sí? Y en función de eso, poder coordinar con aquella institución que le corresponde intervenir, ya sea de manera inmediata o si se puede intervenir en unos días o en una semana, depende de, nosotros evaluamos si hay algún otro adulto que pueda acompañar ese niño o esa niña en el mientras tanto. Pero bueno, lo primero que encuentra el niño, la niña o el adulto es una escucha profesional, una escucha atenta, un acompañamiento y contención de esa situación que no es para nada sencilla. Silvina, desde marzo a la fecha, en este tiempo de cuarentena, ¿han tenido que intervenir e incluso judicializar situaciones? Silvina, en realidad nosotros coordinamos, en primera instancia cuando hay situaciones de gravedad, coordinamos con lo que es el organismo de protección de derechos, que en este caso en Mendoza se llama ETI, Equipo Técnico Interdisciplinario, que se aboca básicamente a todo lo que es la protección de derechos. A ver, quién cuida al niño, con quién va a estar, quién lo va a acompañar en este momento y demás. Por el otro lado, si esta situación, esta vulneración de derechos se constituye en un delito, se hace la denuncia como corresponde de lo penal a las fiscalías, ¿sí? Ya sean fiscalías de delitos contra la integridad sexual o fiscalías que intervienen en el caso de las lesiones por el maltrato físico. Silvina, y a ver, no te pido respuestas concretas porque sería casi requerirte que tengas una planilla en la cabeza, pero de todos los datos que ustedes van recabando, ¿qué aparece ahí en términos cuantitativos? O sea, de zonas de Mendoza o edades en las cuales más se sufran hechos de violencia, ¿qué dato de ese tipo nos puede pasar? Sí, la mayor cantidad de situaciones se dan de acuerdo a la densidad poblacional de los departamentos. Obviamente en Gran Mendoza tenemos una mayor cantidad de situaciones que nos llegan. Las Heras y Guaymallén son los departamentos, pero bueno, coincide también con su cantidad de población. Eso en rasgos generales serían como los departamentos. No recuerdo qué otra pregunta me dijiste. Edades, digo, edades en las cuales más se sufre este tipo de... Y las edades donde mayormente nos llegan es entre los 6 y los 14 años, ¿sí? Generalmente coincide con la escolar y también coincide con los niños que pueden empezar a expresar, que tienen el uso del lenguaje y que pueden expresar lo que les está pasando. Van adquiriendo un poco más de autonomía y por ello pueden dar cuenta. En los niños más pequeñitos, generalmente, las situaciones de maltrato se identifican muchas veces, o si no es porque alguna persona lo vio o algún vecino o alguien de la comunidad, generalmente se identifican en los controles de niños sanos, ¿sí? En los controles cuando los llevan al médico y demás. Bien. Bueno, Silvina, la verdad es que ha sido un placer charlar con vos. Estamos atentos a este tema que, como definíamos al principio, es otra pandemia. Es otra pandemia, sí. A ver, existen muchos puntos en los que o desde los cuales se puede abordar la vulneración de derechos. Pienso desde el caso del abuso sexual y la violencia intrafamiliar hasta, a veces, la vulneración de derechos que viene del propio Estado cuando una justicia no actúa rápidamente, en situaciones de chicos que tienen impedimento de contacto con alguno de sus progenitores, en progenitores que no cumplen con sus obligaciones. Bueno, pienso que esta pandemia tiene varias ramas, digamos, que la alimentan, lamentablemente. Así que vamos a seguir el tema. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvina. Un abrazo grande. Pasaba Silvina Moyo de la prevención de maltrato infantil en la provincia. Datos muy importantes los que daba y muy importante este abordaje. Me gustó mucho lo que decía sobre el final Marisol Venegas.